Amarle ahora Me siento triste Al ver llegar la noche Ahora sé que fui yo Quien más perdía Inevitablemente Soy el pequeño río Que se perdió en su mar Ay corazón Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor Porque me dueles tanto Ay amor, ay amor Recuérdame Quererme ahora No tiene causa ni razón No tiene voluntad Es solo una locura Que darme sol Es mi destino Ya lo ves Aprenderé a vivir Así Sin él Y silenciosamente Levantaré 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 Mi vuelo Y silenciosamente Y silenciosamente Ay amor, ay amor Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor Recuérdame ¿Por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor Recuérdame ¿Por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor Recuérdame ¿Por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor Recuérdame 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 Recuérdame